Sí, sí, ranking rústico señales y a la cancha de rústico. A ver, a ver esto, uh, para el rústico a veces, pimba, no tiene que ver solo con el fútbol, sino con lo que está alrededor del fútbol, claro. O sea, mirá, el amigo con los lentes, espectaculares, son galácticos esos. Una vergüenza, a mí me da vergüenza. El tipo no se hace lío, le llegan una, le llegan dos, todas de la izquierda, de la derecha, con zurda, no importa, el tipo sabe dónde la manda, pimba, ahí está, derechito, fuera. Seguimos con los combos de Pumba, revoleó a cualquier lado y acá aparece Leo, que pide perdón, claro, porque al amigo le generaba impotencia, bronca, bueno. Tranquilo, amigo, no te enojes. Esto tiene que cambiar todo, todo, todo y no puede estar más aquel. Pero tranquilo, amigo, nueve, y atención porque lo más rústico de la fecha, ay, tremendo, hijo, mirá el golazo que hago, Pumba de volea y no. La pifia es espectacular, una manteca. No, no se puede jugar tan mal. Es así, amigo, te digo. Ahí está el tacuera, perfecto, era un golazo, pero mirá dónde la mandó. Ese no sé qué del fútbol. Es ese tipo que no se entiende, o sea. Sí, ese es de no sé qué. ¡Seis! Y acá está la segunda, 35 de complemento. Salí, te hizo la para definir y no. ¿Cómo le pegó? Ay, mamita querida, claro, se quería meter abajo del pasto. No, no, me parece que es injusto. Al jugador hay que alentar con las buenas y las malas. Nosotros los alentamos, amigo, pasa que, bueno, nos divertimos un poquito. Ya es como que, no sé si es resignación o acostumbramiento. Estamos acostumbrados a verlo. Al amigo Matías que siempre nos tiene en cuenta y pimba otra más. Derechito, afuera, dos. Y sí, va derecho, olvidaste. Y en 32 del complemento la prepara y... Ufa, otra que manda a cualquier lado. No, ¿hay otra cosa? Pero claro, amigo, hay más. En el rústico siempre hay más. ¿Por qué no quiere problemas? Derechito de primera, ¡pomba! Es onza. ¡Te le eché a que vaya! Se quiso salir lírico y... Ya está. Y bueno, pensé que me lo iba a completar. El amigo no me entendió. Pero es combo. Ah, mirá vos, no la tenía. Te alpíe. Al pie de un alcanzapelotas en el costado. A la mano. El problema es que yo lo que no logro entender todavía es bien la forma que tiene de jugar. Mirá lo que hace este, por favor. Antes jugaba de otra forma. Ay, querido, mirá si te agarraba ahí. Bueno, menos mal. Espero que se hayan tranquilizado después de los muchachos. No pudimos conseguir audio de lo que le decía ahí. Pero seguro era muy parecido a esto. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? No voy a quedar en otro lugar. Ay, ay, ay. Y nos vamos con algo un poquito más alegre. Rústico todavía, pero alegre. Porque mírámelo al amigo este. Esto es un pedido especial. Que me dijeron, tenés que cerrar el rústico con esto. Y bueno, con ustedes, el gomía. Un crack. Nuestro amigo fanático del ranking que lo cierra así. Todo tuyo.